Música Tradicionalmente yo siempre he trabajado piedra, mármoles, piedras y granitos. Y ahora, y luego comencé a trabajar madera y últimamente empecé a trabajar metales, chapas, para poder levantar obras de un tamaño importante sin que sean tan pesadas, porque la piedra siempre me opone a la resistencia del peso. Y cuando voy a simposios afuera, como me han invitado varias veces a Canadá y a Suecia, trabajo en nieve y en hielo. Música Hay dos formas de concebir la obra. Desde una idea previa y llevarla a la materia, o sea, yo pienso la obra, hago un boceto, hago una maqueta y la llevo a la obra. Ese es un proceso. Y el otro proceso es ver que me ofrece el material, porque a veces encuentro un tronco que tiene una forma especial, que me sugiere algo, una piedra que me sugiere algo, o sea, que yo la veo y veo que trae en sí misma como una forma, un mensaje. Y entonces también yo trabajo de esa manera. O sea, alterno, digamos, a veces cuando uno piensa una obra para un lugar, hace un proyecto. Y otras veces, cuando estás trabajando libre, digamos, podés darte el gusto del juego, de trabajar con lo que el material ya te está ofreciendo. Cuando vos trabajás un bloque, desbastás. Estás sacando materia, estás sacando material. Cuando vos trabajás un plano como es el metal, construís. O sea, hay una diferencia entre el desbaste de la materia y la construcción de la obra. En la madera usamos siempre motosierras, electrosierras, como es mi caso, o para obras chicas, digamos, trabajo con electrosierras. Y luego discos de desbaste, pulido. Lo mismo en la piedra con discos de cortes diamantados, desbaste, pulidos, tornos, tornos de todo tipo, de todo tamaño, chiquitos, grandes, medianos, con fresas que te ayudan a modelar. Eso es, gracias a Dios, hoy que la tecnología nos ayuda tanto, ¿no? Porque mis primeras obras fueron a mano absolutamente y tengo que decirte que me sangraban las manos, ¿no? O sea, me lastimaba los dedos. El cuidado de la salud es fundamental. Esto te lo digo porque antes la gente no se cuidaba. No tenía conciencia de que había que cuidar mucho, sobre todo los pulmones. El polvillo de la piedra se deposita en la parte baja del pulmón y con el tiempo el fuelle del pulmón no funciona. Por lo tanto, hay que cuidarse en, digamos, en la parte nasal, en la parte de los ojos y la parte auditiva también. Verás que tengo todo tipo de protectores.